¿Qué tal chicos? Estamos en la segunda parte de la charla con Vicen Bosca. Aquí ya tenemos a Vicen Gordon en Twitter. Hubo un pequeño problema con el sonido la última vez, pero creo que de todo hay que sacar algo positivo, como decías con el golf. Yo la verdad que me cabré bastante cuando vi que se había grabado mal mi micro porque se había desconectado. Hay que aprovecharlo para intentar conseguir una charla aún mejor si se puede, aunque quedó muy bien. Pero al menos nos puede servir para saber qué temas centrarnos, el tema de la varianza, de apuestas que veremos más adelante, la sección de CAS y los torneos, la realidad de los torneos de High Stakes. Así que quién sabe que incluso nos puede venir bien. Pues os esperemos. Bienvenido Vicen de nuevo. Y si nos repetimos en alguna cosa, bueno, entendedlo, pero yo creo que está el placer de escuchar a Vicen hablar de esto, que no creo que os moleste. Nos quedamos un poco en la trayectoria de CAS Games, de cómo es jugar las mesas de CAS más altas, de los rivales más duros contra los que te has enfrentado, Gradalamar. Nos quedamos como por Gradalamar y True Teller, por ahí. Gente que te ponían spots bastante complejos. No sé si quieres añadir a algún jugador así que tú dijeses... Sí. No sé si has sido fanboy de algún jugador, no fanboy, sino en plan de decir, este tío es muy bueno, o crees que se ha tendido a deificar demasiado jugadores como TV y demás. No sé si comenté también lo de Hecler. No sé si estaría grabado en el vídeo. Igual fue la parte que se borró. También comenté un poco Maserdo, que fue alguien que estuvo jugando durante bastante tiempo. Luego hubo también un grupo de holandeses que lo hacía bien. Había gente, sí que es verdad que a algunos se les notaba que eran muy talentosos jugándonos, que yo creo que es algo que he podido percibir bastante bien. Un poco las cualidades y el perfil de jugador contra el que siempre he enfrentado. Y... ¿Qué es lo que me habías preguntado? Perdona, que se me ha ido. No, si hay algún jugador extra, aparte de los Gradalamar y tal, que Gradalamar, pues Vegetto89 creo que era. Sí, creo que sí. Un jugador poco conocido a nivel de nombre como tal en Twitter, pero muy conocido por la gente que seguía bastante los high stakes. Si hay algún jugador así que recuerdes que dices, pues igual él sabe algo más que yo todavía no he llegado a pensar o es un poco más calor en el spot donde yo todavía no he llegado ahí. Sí, un poco los que he comentado. Seguro que me dejó muchos, pero bueno, indudablemente si la entrevista se cortó en el momento en el que estábamos hablando de True Teller, pues es alguien que ha jugado todas las modalidades, tanto Six Max como Heads Up. Luego en torneos también ha jugado, diría que, todas las modalidades, Short Deck, PLO, No Limit. En todas se ha defendido, en todas le ha hecho bien. Es alguien que yo supongo que debe ser de las personas más talentosas y más constantes en el póker. Y luego, pues bueno, los ya mencionados que hay gente pues que tenía mucho talento, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que hay muchos perfiles de jugadores, pero siempre está el jugador que evidentemente, aparte de ser muy inteligente y de trabajar mucho la parte técnica, pues in-game, por el mindset, por cómo lo ve, por el motivo que sea, o sea, se nota que juega muy bien y luego hay gente que, por ejemplo, puedes hablar con ellos fuera de las mesas y ver que tiene unos conocimientos técnicos muy buenos, pero que quizás a la hora de jugar in-game, pues puede haber cosas o resultados o estadísticas que no entiendas. Yo seguramente me englobe un poco más en esta parte, ¿no? En la gente que yo creo que in-game no gano tanto como off-game, si bien es cierto que creo que tengo más o menos un equilibrio, porque he escuchado de gente que igual off-game es muy buena y que nunca ha llegado a jugar niveles altos, pues por el tema de los swings, de la varianza, o que in-game le cuesta mucho. Este tema que planteas me parece súper interesante. De hecho, te había preparado una pregunta entera sobre esto, pero primero te quería, si quieres volvemos más adelante, porque quiero ir haciendo primero un poco como escalonado para un poco llegar a ese punto, ¿no? En los tipos de jugadores que son buenos off-game, otros que son mejores in-game y todo ese tipo de cosas, que es qué cualidades crees que hay que tener en cash que no todo el mundo dispone. Cuando hablábamos, me decías mucho lo de repites muchos spots en cash, por ejemplo, que en torneos no lo repites tanto, entonces es más complicado tener los spots controlados. ¿Cuáles crees que son las cualidades que tiene que tener un jugador de cash que igual en otras modalidades no hace falta? Sí, o sea, a ver, en cash yo creo que al final tienes que ser un jugador muy fino, ¿no? Porque estás jugando contra gente que, o sea, el nivel va subiendo automáticamente y si bien es cierto que si haces una muy buena selección de mesas con recreacionales, pues puedes obtener el dinero de ellos. Creo que siempre es importante estar entre los buenos de la mesa. O sea, seguramente muchas veces sea difícil ser el mejor, o hay a veces, cuando vas subiendo de niveles, que incluso sea complicado ser el segundo mejor, pero si tú consigues que esta gente no te gane mucho dinero, defenderte, estar cómodo contra ellos, y luego ganar dinero de los otros dos jugadores que hayas sentado en la mesa y si hay un posible recreacional, pues obviamente vas a tener muchos mejores resultados. Creo que al final es un poco lo que hablamos, ¿no? Diría que el mindset es algo muy importante. No sé si quedaría grabado en la otra parte del vídeo, pero lo comenté que yo a lo largo de mi carrera como jugador de cash me di cuenta durante muchas temporadas la diferencia tan pequeña que había de ganar a cinco o a seis ciegas a ser break-even, simplemente con el tema de, pues quizás, cuando atraviesas malas rachas, que no las sabes afrontar de la manera correcta, o que empiezas a ver fantasmas y ya no te lo crees y empiezas a pagar manos que nunca pagarías, o te cuesta hacer algunos faroles que quizás harías. Entonces creo que el tener el mindset y tener una confianza en tu juego, en el que puedas extraerte lo máximo posible de los resultados, dejar la parte emocional de lado y simplemente evaluar lo que está sucediendo, que evidentemente cuando las cosas te van muy bien suele ser más sencillo jugar. También suele pasar a veces que te va muy bien y haces movimientos o haces cosas que seguramente no sean las que tengan una línea con mayor EV. Habrá mucha gente que le pasará que, o sea, se confía o está demasiado seguro de las cosas que hace, se vuelve demasiado creativo y puede tener problemas. Creo que sí que es más común cuando a la gente las cosas le van mal, que es cuando es donde realmente hay que demostrar lo que vales y el hecho de estar tranquilo, tener confianza en tu juego, trabajar fuera de las mesas, creo que es muy importante, sobre todo en caso de que se puede seleccionar el tema de que es algo que a mí me sucedió y que creo que mejore bastante, el realmente jugar cuando creo que estoy preparado para aceptar lo que me puede suceder en esa sesión. Porque hay veces que si te pones a jugar y a la media hora estás ya como encendido o cabreado porque te has metido dos bad beats o has tenido dos coolers, pues puedes intentar grindar mucho y habrá gente que seguramente los sepa llevar. Pero bajo mi punto de vista, hay muchas veces que, lo que he comentado, que la diferencia de ganar a ser break-even y ya digo que yo en mi caso, por ejemplo, creo que muy pocas veces he jugado sabiendo que no estaba para jugar o que lo estaba haciendo mal, sobre todo cuando ya jugaba más high stakes. Al principio, pues, pasas por todo este tipo de etapas, pero me di cuenta que había muchas veces que simplemente, pues, problemas que podía tener fuera de las mesas o días que estás viendo el fútbol y terminas más cabreado, que luego te ponías a jugar y como que el cabreo que tú llevabas de antes o el estado anímico con el que te ponías a jugar no era el idóneo. Son tonterías, pero cuando juegas high stakes, yo también es verdad que siempre he intentado ser muy, muy profesional y llevarlo al extremo para, o sea, quiere decir, todo lo que quizás no podía suplir con la habilidad o con la parte técnica, pues dejarlo, o sea, quiere decir, intentar recuperarlo de otro modo. Y entonces, pues, diría que eso, o sea, quiere decir, la concentración, el estar tranquilo, el trabajar, el tener confianza en tu juego. Es algo que la otra vez, por ejemplo, no comenté y creo que le sucede a muchos recreacionales, o sea, recreacionales que llevan tiempo jugando a póker y que lo hacen medio bien porque al final mucha de esta gente es gente de negocios, que es súper inteligente y que, quiero decir, son competitivos, les gusta ganar y ellos, o sea, incluso contratan coach o estudian o se rodean de jugadores de póker. Y yo me he dado cuenta que mucha de esta gente el problema lo tiene, por ejemplo, en el momento en el que ya pierde la confianza, ¿sabes? Como no son ganadores contrastados, que eso parece que no, pero te da mucha confianza a lo largo de tu carrera, el hecho de decir, joder, llevo 4 o 5 años ganando, ¿sabes? No pasa nada si tengo un mes malo. No es lo mismo que ellos. Entonces, yo creo que muchas veces sucede que ya intentas hacer cosas distintas a las que haces, porque ves que así no estás ganando, que no puedes ganar y haces otro tipo de movimientos que es cuando realmente empiezas a cometer más errores o directamente pierdes la paciencia o, quiero decir, o lo típico que no tienes el mindset correcto, te meten un bad beat y ya es como, pues, por los aires, ¿sabes? O sea, creo que esto también les afecta mucho a ellos, más que la parte técnica de alguno de ellos, que si bien es cierto que no son brillantes, creo que se podrían llegar a defender. Sí, y sobre todo que Kass, yo por ejemplo, Kass es, los jugadores de Kass son los que más he admirado y, bueno, más admiro, de hecho, en plan, todos los que estáis arriba españoles es como, da como un poco de ganas, ¿no? De decir, hostia, si ellos han llegado, lo que decías la última vez, que si ellos, es mejor el pensamiento de, si una persona ha llegado, yo puedo llegar si curro al menos como ellos o un poquito más incluso. Lo que le veo muy duro a Kass, que yo creo que es la gente que tiene un mental un poco fastidiado, en plan, los que no podrían jugar al golf, creo que no podrían jugar a Kass, aunque sea un ejemplo un poco random. O los que no pueden jugar ajedrez o no pueden jugar algo de dardos, algo de concentrarse mucho, creo que no podrían, porque Kass te bustea a alguien o te pega un balbitazo, o te checa y sea random el flop, te la agitea en river y dices, maldito random, ¿qué me estás haciendo esto? Y sigues jugando contra él porque se te autorrecarga la pila de fichas. Creo que eso es muy duro, el hecho de estar con un tío al lado, que te acaba, que estás tildado contra él y le vuelves a tener ahí en la mesa, sí o sí, en torneos igual te tilda, para alguien que está empezando le tilda a un jugador, pero se le cierra esa mesa cuando le bustean. En cambio en Kass tiene otra vez fichas para regarle, no sé si me explicaba ahí. Sí, te entiendo, pero no sé hasta qué punto estoy del todo de acuerdo contigo, porque al final, a partir de la base que esto es un thinking process, un pensamiento, un estado que nunca debería llegar a suceder o cobrar una importancia elevada, el tema es que en Kass tienes mucha facilidad para cerrar sesión, porque si eres capaz y tienes autocontrol, pues dices, mira, esto me ha sentado mal o esto sé que ya me ha pasado en situaciones anteriores y que me desestabiliza mentalmente o que me quedo pensando en esto. Cierro mesas y ya está, en torneos, por ejemplo, tienes que seguir jugando y lo bueno del Kass es que también, o sea, cuando ya empiezas a llegar a niveles más altos, quiero decir, llevas ya una trayectoria, vas viendo que al final la varianza, o sea, quiero decir, vas yendo para arriba con tus swings y con tus historias, pero que al final es lo que mucha gente ha dicho, o sea, si tú ganas dinero es justo precisamente por este tipo de movimientos y porque este tipo de jugadores jueguen, entonces es una parte que tienes que entender y en torneos sí que lo veo, por ejemplo, un poco más complicado porque al final los ingresos son muchos más inestables, por lo general es mucho más complicado tener banca y el tema es que en Kass todas las manos tienen un mismo valor, mientras que en torneos, pues igual si te pasa el inicio de un torneo que está por debajo de tu average stake, pues dices, bueno, este como que me da un poco igual, pero si te pasa en un torneo caro que tienes ilusión, o sea, que lo estás jugando por encima de tu average stake y que encima estás en una fase avanzada, siempre a la gente se nota que, quiero decir, que esas manos siempre pican un poco más, ¿no? Porque cuando estás en un deep rank igual ves que hay 200 arriba y te eliminan el 12 con una mano completamente estándar, que bien es un cooler o bien has recibido un bad beat, dices, hostia, ¿cuándo volveré a estar aquí? ¿Sabes? Es también lo bueno de cuando puedes jugar muchos torneos, que casi siempre estás jugando un poco lo mismo, lo que podrían ser un poco si tan goes, ¿no? Que dices, sí, esta mano vale más que al inicio del torneo, pero mañana vuelvo a estar aquí, pues en Kass yo lo veo un poco igual, ¿no? Veo que puede haber manos concretas o igual jugando vivo o si estás haciendo un shot a un stay más alto, siempre suele pasar que al principio cuando llegas a un stay, pues te pica un poco más, ¿no? Cuando pierdes o cuando ves que no empiezas bien, pero diría que en torneos lo veo más complicado de gestionar, sobre todo porque tienes que seguir con la sesión, que es algo muy complicado y, o sea, hace ya muchos años se hacían estudios de, por ejemplo, cuando regabas 50 cigas en Kass, lo que te costaba de recuperar y en torneos realmente también es muy caro, porque cuando tiras un torneo, cuando, por ejemplo, te abres un torneo de balling bajo y es el que te queda a las 2 o a las 3 de la mañana, o sea, el hecho de tirar este tipo de torneos o el hecho de que no sepas reponerte de las situaciones que te toca afrontar en una sesión, creo que es mucho más caro, quizás, de lo que la gente se dé cuenta y que en Kass, en mi opinión. Sí, no, yo, o sea, no iba enfocado a gente profesional, obviamente, que espero que esa gente, pues, no todo el mundo, que parece que es como que los jugadores de póker una vez pasan de X-Stake ya son máquinas, hay gente que todavía de la cabeza no controla casi nada y no controla mucho y iba sobre todo a gente que empieza, creo que Kass se le puede pedir un poco más esto de regar el bank, ¿sabes lo que te quiero decir en plan? Sí, o sea, a ver, es relativamente más sencillo, ¿no? El hecho de empezar a jugar más agresivo, de jugar más alto, creo que los errores están penalizados mucho más que en torneos, o sea, por esa parte sí es cierto y luego también en Kass, pues no sé, si juegas No Limit 200 puedes subir a No Limit 1000 si quieres, ¿sabes? Si estás tildado a No Limit 5000 o como el caso que hubo de un jugador que creo que perdió casi toda su banca en mi 40.000. Sí, eso fue, de hecho quería tener una charla con él, lo hablé para, al final, pues lo haremos dentro de un poco, espero, pero hay muchas historias en relación a esa partida porque como él, David dijo que era porque quería como perder el miedo a los stakes, que yo por ejemplo intento, o sea, no estoy de acuerdo en lo que se hizo obviamente, pero bueno, creo que cada uno también pues que haga un poco, si ha vuelto a No Limit 1000 creo en poco tiempo, en muy poco tiempo, con una banca de creo que eran 100 euros, algo de eso, o sea que, bueno, no sé, imagino que cada uno en su cabeza tendrá sus motivos y sus historias, hay gente que deja todo y se va al Himalaya a meditar, no sé. Sí, sí, se ve que... ¿Cómo estabas jugando en esa época? Sí, yo de hecho me pilló justo el final y lo vi y dije, hostia, tal, ¿qué pasa aquí? Pero, o sea, tampoco me llegué a sentar, hubiese podido haberme, o sea, me podría haber sentado porque creo que el jugador en aquel entonces ya era regular de 1000 y 2000, si bien es cierto que igual los, hay que decir, los mejores jugadores pues obviamente se le sentaron porque no tenía ningún problema, yo tampoco sabía lo que estaba sucediendo y dije, bueno, tampoco voy a sentarme, ¿sabes? Y sabes que se sentó 200-400, ¿no? Es decir, ya tienes que buscar buenas partidas si quieres jugar eso y así de manera improvisada y todo, pero bueno, si él viene seguramente te lo podrá explicar, yo estuve leyendo un poco la historia y tal, pero seguro que él te lo sabe explicar o te sabe dar los motivos por los cuales los hizo y si cree que le ha servido, si se arrepiente o... Sí, o sea, fue súper sonado como es normal, pero bueno, yo creo que ya lo hablaré con él, yo los vídeos que he visto suyos la verdad que a mí me transmite como buena, no sé, como buen mood, pero claro, tío, está lo de siempre, ¿no? Pues haberlo donado o haberlo metido algo un poco más, tal, pero bueno, si él por ejemplo considera que es darles el dinero para luego recuperarlo, no sé, igual si lo dona no tiene tantas ganas de volver a recuperar, no sé, es una historia compleja, digamos. Sí, sí. Es muy compleja. Decías también respecto al tema de Cash, que yo te preguntaba pues cuáles son las cualidades respecto a alguien de torneos, por ejemplo, mencionabas también que en torneos pasa mucho este prototipo de jugador que de repente está jugando a Verach Bayin 100, de repente le cuadra un Sunday Million o lo que sea y pasa a jugar a Verach Bayin 100 a Verach Bayin 500 porque puede por la banca, básicamente por la banca. Y eso en Cash no pasa tanto porque ni en Spins, porque a medida que subes de stake, si no estás preparado en un mes, dos meses, te han dado de hostias y te vas para abajo. Entonces en torneos igual sí que puedes subir un poco, pues subir bastante de stake y encima runear y que te vaya bien. Y mencionabas a Tankanza. Sí, o sea, por ejemplo, Tankanza pues es, o sea, en el tema de los runs, pues alguien que por ejemplo, o sea, que ha sido capaz de ganar dos main events online, no sé si en años consecutivos o en un año de entre medias por más de un millón. Es decir, te das cuenta de, por ejemplo, lo que es la varianza, ¿no? En Cash es cierto que si tú no tienes el nivel y encima no eres muy inteligente a la hora de seleccionar mesas o quizás el ego lo tienes demasiado alto y crees que eres mucho mejor de lo que juegas realmente, es cuestión de tiempo que al final termines yendo para abajo. Salvo que las partidas estén muy bien o que pilles, pero es que da igual, es como que pilles una racha buena vas a ir para abajo. En torneos lo que comentaba, que también no sé si hablábamos un poco del tema de la profesionalidad o de los serios, o sea, de esto, es que en torneos al final yo creo que en Cash muchas veces la gente para ya siquiera llegar a 9.25 o 50 como que ya se ha tenido que preparar un poco, ¿no? Ha tenido que estar estudiando, trabajando, aprendiendo un poco como funciona. Y en torneos yo creo que lo que dije es que sucede mucho más a menudo que alguien que quizás no lleva tanto tiempo jugando le puedan cuadrar dos o tres torneos y que sin darse cuenta ya se vea en un ambiente rodeado de profesionales y evidentemente jugando stakes altos en los cuales quizás tenga un nivel muy bueno y se pueda mantener, quizás haya tenido suerte con estos dos o tres pinchazos, esté jugando unos stakes en los cuales no tiene nivel ni los conocimientos suficientes, ni quizás la profesionalidad, es completamente normal porque al final la profesionalidad te la va dando el paso del tiempo y lo que vas aprendiendo y que se vaya manteniendo pues también por la varianza, que le vuelva a cuadrar otro torneo y que vaya jugando más alto y era ahí cuando se hacía un poco pues la diferencia esta, ¿no? entre los regs de cash y los regs de torneos, que yo ahora defiendo que los regs de torneos han mejorado muchísimo en los últimos años, yo creo que se está adquiriendo un nivel muy profesional, es comprensible que haya este tipo de casos simplemente porque pues tú juegas un Sunday Million, lo ganas, igual te crees que juegas muy bien, sigues jugando te vas manteniendo y realmente no tienes el nivel que tú piensas entonces básicamente eso, o sea que al final en los torneos creo que ha sido más sencillo darte cuenta de mucha gente que quizás ha estado jugando a diario y que ha sobrevivido pues fruto a la varianza y obviamente también toda la gente que no te das cuenta y no piensas pero que ha llegado y ha desaparecido, directamente lo ha intentado y no han llegado entonces pues era un poco ese el ejemplo y también el porqué quizás los torneos hace años podían tener un nivel más bajo o se podía ver a la gente de cash quizás un poco más profesional también los torneos tienen, no sabría cómo decirlo, quizás 10 veces más situaciones o sea es mucho, mucho, mucho más complejo el controlar y demás Sobre todo yo creo que viene el problema de torneos de no poder medir un poco tu EV y ahora con bounties porque antes se medía con BB barra 100 yo he estado jugando desde hace un par de meses bastantes torneos y digo cómo puedes medir las BB barra 100 ahora si estás con un bounty igual tienes que pagar con una manual 30% siempre, con un J4 suited porque va bien contra su rango de open show entonces cómo lo puedes medir, es difícil de medir digamos lo que es tu habilidad en torneos Es muy complicado, perdona disculpa No, no, que es bastante complicado eso es lo que decías, medir lo que ibas a decir que es muy complicado medirlo Sí, es muy complicado, yo creo que al final lo importante es ser consciente o sea en primer lugar yo creo que lo importante es obviamente siempre tener mucha confianza y no tener miedo pero quiero decir ser realista y ser consciente de un poco el nivel que tú tienes de evaluar todas las variables, de ver un poco lo que estás jugando, por qué lo haces de dónde viene el dinero, que es lo que no sé si lo comenté o si no ahora lo hablaremos Vale, ahora luego hablaremos más tiempo sobre esto El hecho ese, el hecho de, primero el hecho de la varianza, de intentar controlarla a lo máximo porque si no por muy bueno que seas va a ser complicado, bueno lo vas a tener mucho más difícil lo vas a estar en manos de la suerte por decirlo de alguna manera y vas a hacer que la varianza sea quizás un 80 o un 90% de tu futuro o de tus resultados y tu habilidad por muy bueno que seas, que sea el 10 o el 20 porque es que es como si juegas a la ruleta a veces con una ficha de un euro y a veces con una ficha de 100 ¿sabes? Está claro que es un juego distinto y demás pero los resultados de 100 afectarán mucho a los de uno Bueno, entonces es importante ser consciente y luego también, o sea, pues ver un poco o sea, lo que están haciendo el resto de rivales si lo estás entendiendo, si crees que vas un paso por delante las horas que le dediques al estudio, el intentar rodearte de gente que te pueda aconsejar y que tú respetes por la trayectoria que ha tenido que, bueno, un poco de esto Sí, y ahora he llegado a la parte que estabas mencionando antes que quería dedicarle un apartado entero porque yo me siento bastante identificado con no me tengo en muy alta estima, digamos, como grinder en plan, no soy en plan yo tengo amigos que son bueno, tú tendrás un montón de amigos también que son unos enfermos que se ponen con el portátil en el sofá y están grindando 10 mesas todo el día, todo el día y dicen, llevo 800 spins en 3 días o llevo este mes no sé cuántos y yo, por ejemplo, me siento muy identificado no sé si contigo, hombre en el sentido de ¿cómo decirlo? de que creo que trabajo mucho mejor fuera de la mesa que dentro de la mesa y eso que hay jugadores que son, por ejemplo, muy buenos técnicamente que estudian analizando manos pero luego por el in-game igual cambian un poco cómo juegan o es fruto de la confianza o por qué crees que pasa esto y por qué crees que hay jugadores que les cuesta traspasar lo que hacen fuera de las mesas a lo que hacen dentro y qué es lo que hacen los que lo hacen bien qué es lo que les permite trasladarlo todo cuando están jugando, básicamente no sé si me he explicado bien Sí, sí, más o menos o sea, es complicado responder porque ya te digo que yo como soy de los que fuera de las mesas o sea, sé que no soy una persona que ha nacido con un talento innato para jugar a póker o que haya tenido mucha facilidad a raíz de conocer las bases o de ir aprendiendo que haya podido tener una habilidad muy grande como le pasa a otra gente que quizás estudia muy poco sobre todo antes que el nivel era distinto gente que quizás estudiando muy poco llegaba llegaba muy lejos obviamente hoy en día es mucho más complicado sobre lo que comentas es algo interesante porque igual que te dije que nunca había jugado un spin una mano de PLO siempre o sea, he asociado mucho que respeto lo que hagan los demás y cada uno también será consciente de si le sale a cuenta o si no le sale a cuenta pero nunca por ejemplo he jugado en la sesión fuera de lo que considero mi lugar de trabajo ¿sabes? o sea, de hecho hasta cuando viajo si he tenido que jugar algo el hecho de ponerme a jugar con el portátil o con el móvil es algo que nunca he hecho o sea, como es que hemos siempre asociado el jugar a hacerlo al 100% de mis condiciones o sea, no se me ocurriría por ejemplo ponerme a jugar no leí mi 5.000 más con el ordenador ¿no? en la playa claro, sentado en el portátil en plan de hostia, mira que mesa más buena de fútbol siempre he intentado sobre todo cuando llegue el estar 100% focus no sé hasta qué punto pueda ser un error o no porque habrá mucha gente que quizás piense yo creo que tú en la playa o en Rusia con el oso seguramente se pongan con el portátil ahí mucha gente mucha gente seguramente o sea y respecto a lo que comentas pues no sé es algo curioso la verdad que a mí me costaría profundizar en esto y supongo que va simplemente en base a la habilidad que tengas hay gente que lo ve todo muy fácil y muy sencillo y que supongo su cabeza in-game pues procesará las cosas muy bien y hay gente que seguramente necesite de la confianza fuera de las mesas para pensarlo para entenderlo y para visualizarlo para luego in-game aplicarlo y obviamente pues quiero decir cuando estás aplicando algo que has estado trabajando y estudiando y demás seguramente sea un poco más complejo que si tienes esta habilidad innata que a poco también que mires y estudies pues tu habilidad va a aumentar pero bueno sí, pero digamos que es curioso que igual tú puedes tener yo que sé conocimientos teóricos de 8 y hablas con un tío que tiene conocimiento yo que sé por ponerle una puntuación un 5 y luego ves que las mesas arrasa 10 veces más que tú que es curioso que pueda haber esa distancia en algo como no sé si pasará también en el ajedrez o en el golf y todo esto igual tiene que ver algo con o sea algo de mental tiene que ser Sí, 100% o sea en el momento en el que empiezas a competir al final hay muchas veces que sin darte cuenta te presionas mucho cosas que cuando no te estás jugando el dinero cuando no estás tomando una decisión pues hay gente que le cuesta farolear yo lo he visto gente que le cuesta pagar y que luego pues estás hablando manos con ellos y te dicen que pagarían manos que tú sabes que en las mesas no están pagando entonces yo creo que todo se basa un poco en los conocimientos que tú tienes y en lo que trabajas y estudias ser capaz de cuando estás jugando en game olvidarte un poco del dinero de todo este tipo de factores y evidentemente o sea quiero decir que o sea valorando las decisiones y para nada tiene que darte igual pero no tener la presión esta de decir ostras es que cuánto dinero yo creo que en el momento en el que empiezas a pensar en el dinero seguramente tengas un problema me da la sensación o sea no estoy o sea lo digo así un poco de pasada pero quiero decir yo por ejemplo creo que muy pocas veces mientras he estado jugando he pensado en que obviamente lo piensas ¿sabes? porque hay veces que cuando estás subiendo un nivel o cuando juegas un torneo más caro o cuando es un bote muy grande puedes pensar un poco pero al final quiero decir son porcentajes es estadística y quiero decir da igual que sea no limit 100 que no limit 10.000 es decir si tienes un 33% en el river el thinking process que tienes que tener es el mismo cuántos faroles tiene cuánto valor tiene en esta secuencia si te da si no te da si hay algún factor externo que puede cambiar la decisión y luego ser consecuente con eso y evidentemente pues también o sea el hecho de seguramente haya gente que tenga problemas de concentración pues imagino que esta gente ingame perderá gente que tenga problemas de tilt esta gente también perderá gente que tenga malos hábitos o que esté pues con el teléfono con otras cosas con el skype seguramente esta gente también perderá yo creo que se haya quemado igual con una modalidad ¿el qué? que se haya quemado tipo en plan que lleva 5 años jugando a misma modalidad y pues ya no nota esa motivación esas ganas de grindar o sea no sé si es necesario tener ganas de grindar o quererte sentar a grindar porque grindar sin ganas es importante grindar sin ganas no han sido las mejores sesiones cuando grindar sin ganas digamos justo es importante yo creo que es importante si bien es cierto que la experiencia en muchas cosas es un grado el hecho de quiero decir cuando tú estás llegando y tienes ambición tienes ganas quieres ganar quieres competir contra esa gente seguramente haya un punto de presión al inicio juega un pelín en tu contra o quizás haya gente que esa presión le sirva como estímulo pero es importante o sea quiero decir yo es que ya te lo comenté también que el hecho de hacer algo sin tener ganas lo veo como que pierdes mucho o sea yo prácticamente todas las cosas que hago intento hacerlas lo mejor posible y que sean cosas que me apetezcan para ser el mejor ¿sabes? entonces en el póker sucede un poco lo mismo es evidente que hay veces que tú te sientas en la mesa y sabes que no vas a ser el mejor pero tampoco puedes estar complejado de estoy jugando contra este o contra el otro al final quiero decir estás jugando a póker vas a saber más o menos lo que te hace tienes conocimientos y si crees que en esa mesa no puedes estar pues lo mejor que puedes hacer es no jugarla pero sí y con el tema de motivación me acabo de acordar que en la charla que hice con Zlatan que de hecho es una charla que me gustó mucho hacer porque la gente creo que conoció a alguien que igual no es muy de altos vuelos no le conoce mucha gente digamos lo que decía de perfil bajo típico grinder más de perfil bajo que no está muy metido en charlas en entrevistas y tal y la gente conoció a un tío de putísima madre un cacho de jugador y un tío que contaba las cosas de una manera como muy natural y él decía porque me acuerdo que me quedé como wow cuando me dijo que él jugaba cash de hasta no limit 200 creo que llegó y que se cansó y le decía y cómo es pasar de cash a torneos que tal estás y dice yo estoy encantado tío yo estoy encantado le digo a ver Juan dame un poco más de pasta para jugar y dice yo me lo paso de puta madre y es que esas ganas y ese disfrutar de lo he dicho un poco exagerando obviamente en tono de broma pero esas ganas de grindar porque no sé cómo grinda obviamente pero transmitía que no le gustaba hacerse sus sesiones y eso creo que es en plan que se levantaba y decía venga esta sesión puede ser una buena sesión entonces ver las cosas así un poco también como más de perfil Adri de Amadi igual puede ser algo que te aporte mucho que te aporte un pequeño plus de estar más cerca de tu a game que de que de que de que de si o sea al final yo creo que muchos de los jugadores que llegan arriba o o que simplemente juegan al póker tenemos muchas cosas en común y una de ellas seguramente sea la competitividad la ambición que no nos gusta perder a nada yo hablo en mi caso en concreto pero por ejemplo de Zlatan que lo conozco muy bien y también puedo hablar o sea al final yo creo que la clave sobre todo es que te dediques a algo que te guste algo a lo que a ti no estés controlando el tiempo que le dedicas que no te cueste pasar según cuántas o sea x horas en el ordenador que al día siguiente por mal que te haya ido te levantes y tengas más ganas de levantar o sea quiero decir de reponerte y de que las cosas te vayan mejor y yo creo que es un poco lo que bueno es que yo o sea es que sí es que es lo que creo porque quiero decir yo a lo largo de mi trayectoria también lo he ido viendo que hay veces que pasas por etapas más complicadas y cuando te levantas por la mañana lo notas que cuando tienes muchas cosas que hacer y cuando estás muy motivado pues yo tardo un minuto en levantarme y he sido capaz de ponerme a brindar a los dos minutos y hay veces que cuando no estás tan motivado no tienes tantas cosas en la cabeza rondando el póker y tal pues te cuesta un poquito más levantarte te acuestas un poquito más y creo que va todo un poco en esto al final el póker ya lo digo hay gente que tiene mucho talento pero a día de hoy es un sector que ha movido dinero ha atraído a mucha gente inteligente trabajadora y profesional y si bien es cierto que yo por ejemplo me considero un ejemplo de que si yo he llegado mucha gente dando los pasos correctos y trabajando y esforzándose puede llegar al mismo sitio que he llegado yo por lo que justo comentábamos antes pero quiero decir tienes que estar dispuesto a hacer ese sacrificio un sacrificio de estar trabajando durante 10 o 12 horas de calidad durante muchos días al mes durante muchos meses al año y durante varios años para al final ir recogiendo o sea para ir recogiendo los frutos y para ir obteniendo resultados y al final si tú te metes aquí si tú te metes aquí por dinero y a la mínima que tienes un mal mes ya ves que no ganas dinero las horas que has dedicado la suerte lo que influye y todo y pues te va a costar más al final también la mentalidad yo creo que que en el póker es muy importante y que mucha gente desarrolla una mentalidad muy positiva y muy fuerte de tener claro que quiero decir que va a hacer los esfuerzos necesarios para conseguir sus objetivos y al final es algo que pues bueno yo creo que si haces bien las cosas termina dando sus resultados y ahí es la prueba en el día a día y cuando tienes malas situaciones que es quizás pues cuanto más tengas que dar la cara y cuanto más fuerte tengas que trabajar y yo siempre lo he dicho por ejemplo cuando jugaba cash que ojalá pudiese perder mucho más de lo que perdía porque siempre que estuviese jugando dentro de banca significaría que estaba jugando más alto y mis ganancias iban a ser mayores y evidentemente siempre que he tenido días malos al día siguiente he intentado levantarme con más ganas a dedicarle más tiempo y a reponerme un poco de esa situación y sobre todo también a echar la vista atrás y decir ¿qué ha pasado aquí? ¿qué he podido mejorar? ¿sabes? aunque simplemente sea que después he terminado cabreado o he terminado dándole vueltas pues quizás una vez termine la sesión puedo mejorar el cómo yo afronto o en qué empleo mi tiempo o en game quizás me doy cuenta que tendría que haber parado una hora antes ya estaba mirando la gráfica o pensando en que a ver si lo remaba si no lo remaba cuando al final ¿qué más da remarlo un día? un segundo que no sé porque me dice que tengo un problema con la batería creo que está cargando esto es como el triángulo de las bermudas esta entrevista si digo entrevista luego me dicen es que les cortas es que no dejas hablar es que no sé qué conmigo yo creo es justo todo lo contrario sí no pero porque me quedo me interesa justo yo hago a mí la gente me ha dicho muchas veces hacen una charla este tío este otro tío este otro tal digo es que yo quiero hacer las charlas que a mí me gustaría escuchar a las personas que a mí me gustaría escuchar y creo que por eso quedan bastante chulas un poco parecida pareja de ases que para mí no sé si lo escuchabas la pareja de ases sí o sea justo contenido español y demás he ido viendo y escuchando bastante porque como me gusta el póker pues o sea he ido viendo un poco la gente que iban trayendo como pensaban lo que te he dicho que he intentado aprender mucho de los errores de los demás y de los míos propios pues para no cometerlos otra vez creo que es algo muy importante cuando terminas con la sensación de que no has hecho algo bien pues intentar reflexionar y mirar dentro de ti y decir pues qué es lo que has fallado ¿sabes? o sea es importante ahora que íbamos a hablar de Zlatin ahora que hemos hablado de Zlatan pues quería un poco introducir lo que hablábamos también la última vez que pues bueno tenemos igual somos un poco parecidos en el ámbito de la responsabilidad que tenemos con otras personas es decir yo tengo la escuela tú tienes Juan me dijo que no está hablo sino como grupo de amigos que bancáis y enseñáis por así decirlo igual es un poco diferente a lo de B de Z es muy diferente digamos claro es como muy flexible o sea que tenemos algo en lo que tenemos mucha flexibilidad por todas las partes intentamos ayudarnos lo máximo posible con la gente sí remar en la misma dirección y quiero decir siempre yo creo que un grupo va a avanzar más que uno solo y igual que yo supongo que a ellos les seré de ayuda o Juan les será de ayuda pues ellos a nosotros también nos son de ayuda y aprendemos muchas cosas y quiero decir básicamente todas las personas que tenemos al final son un ejemplo y es gente súper profesional que tiene un nivel altísimo y quiero decir por ejemplo en el caso del Datan que comentabas pues lo mismo o sea quiero decir es alguien que no sé o sea quiero decir es súper currante es una persona que se nota que le gusta mucho el póker y que en el tema de los torneos ha tenido que aprender a sobreponerse muchas situaciones complicadas porque al final quiero decir cuando tú vas teniendo deep runs y las cosas no te salen pues es lo que te digo cuando volveré a estar aquí esta bola esto lo otro y eso es algo difícil y al final quiero decir no sirve que tú lo digas con palabras y que tú le des tranquilidad al que te pone el dinero o a quien sea al final tú es algo que tienes que demostrar en las mesas en tu día a día y eso se ve cuando tú hablas con la gente y cuando tú cuando tú tienes trato con alguien ¿sabes? y es un poco pues lo que yo más valoro de la gente con la que pueda trabajar la profesionalidad que me exijo a mí mismo al final es la misma que les exijo a ellos y que les intento transmitir porque yo creo que es algo que es algo básico ¿no? o sea quiero decir yo por ejemplo comentábamos ahí el otro día yo por ejemplo con los no tanto coacheados sino también los de la escuela como son grupos en plan que son que imagino que tendrás lo mismo ya sea en Discord o en Skype tenéis grupos de alumnos o por niveles y tal y vas viendo vas hablando con ellos día a día te van haciendo dudas día a día ves cómo va creciendo una persona cómo va mejorando y hablabas eso ¿no? que igual el problema de los antiguos coach por horas como tal quedabas quedamos una hora y ya volvemos a hablar dentro de un mes para ver cómo va a estar en vez de lo de que es ir hablando con la gente a diario irle resolviendo manos a diario ir viendo cómo cambian el thinking hablabas de eso de cómo tú entiendes que es mucho mejor pues ese contacto un poco más como decirlo como de ir de la mano ¿no? un poquito más sí me mojé bastante en este tema porque veo que es algo que igual que los solvers y el juego explotativo los torneos los rex de torneos y los rex de cash o los rex del vivo el tema del coaching por horas lo de rex del vivo ya no creo que bueno ahora complicado sí el tema del coaching por horas o coaching por profits o de la manera que sea me mojé un poco o sea que yo al final llevo muchísimo tiempo trabajando y que yo empecé con Educa dando coach ya en ese momento trabajé creo que he pasado por todas las modalidades y también he recibido coach de bastantes tipos y al final yo creo que en el tema del coaching es importante lo mismo que estábamos diciendo antes que ya dije en su día el buscar una persona que realmente tú tengas la seguridad que además de los conocimientos técnicos que es muy importante que se vaya a preocupar de ti y que le importes por ejemplo yo creo que esto ya es el primer suena topicazo eso suena topicazo pero es que es completamente así bueno yo no oigo que sea algo que se valore tanto cuando escucho hablar de coaching y de esto y de lo otro yo no veo que la gente haga tanto énfasis en esto en póker igual no es verdad ¿sabes? y quiero decir para mí es algo básico porque al final o sea también lo que iba es en el momento en el que tú quieres que alguien se preocupe por ti y quieres que esté implicado en tu proceso de mejora y en tu día a día si lo haces por horas yo en estas cosas siempre la llevo un poco al extremo intento que cualquier posible negocio cualquier cosa que vaya a entrar que no haya anglers shoots posibles entonces aquí cuando tú das un coaching por horas pues es sencillo quizás o sea habrá casos como todos y yo no estoy diciendo que la gente que dé coaching por horas sea mejor ni peor que empiezas a dar el contenido pues un poco más calmado ¿sabes? porque joder igual le das a alguien en las tres primeras horas todo tu contenido y el tío dice pues bueno ya no quiere más es aquí donde entrábamos a valorar que yo también decía que muchos de los coaches yo creo que no están bien pagados o cuando se hace el ejemplo este de un coach puede cobrar 300 o 500 o 100 la hora o sea yo creo que muchas veces no se le da el valor que se tiene a según qué coach o a según qué tipo de coach comentábamos el ejemplo este ¿no? de hasta qué punto una cosa puede ser puede ser cara o barata y hasta qué punto es asequible quizás un coach no puede ser asequible lo que no quiere decir que sea caro que tú no puedas tener acceso a ese coach no significa que sea caro porque igual los conocimientos y lo que esa persona te transmite tú lo vas a rentabilizar muy rápido en cash es muy fácil echar las cuentas del dinero que puedes invertir en un coach o en un coaching por profit y lo que vas a mejorar entonces en este tema quiero decir aparte que también el coaching por horas pues quiero decir es un poco complicado ¿no? porque a mí por ejemplo me resulta complicado el hecho de coger y cortar y decir pues bueno ha pasado la hora o ha llegado el tiempo y al final si estoy trabajando y veo que tengo que terminar algo con una persona no sé o sea bajo mi punto de vista es como si estoy haciendo una operación y digo que oye que mira que ha llegado mi hora y mañana ya terminamos ¿sabes? corazón abierto ya volvemos entonces creo que si estás haciendo algo lo tienes que terminar obviamente esta persona te podría decir pues bueno hemos trabajado una hora y 14 minutos vale perfecto sin más creo que en el coaching por profits o sea te implicas mucho más al final si tú por ejemplo la persona no mejora y tienes una grandísima confianza en ti mismo y obviamente en la persona que has seleccionado también te vas a implicar a trabajar con gente que realmente quiera mejorar vas a trabajar mucho más a gusto con alguien que ponga de su parte que con alguien que simplemente pues muchas veces puedas estar pensando a ver si si la hora me sale de me sale genial ¿sabes? pero trabajar con esta persona no me motiva me termino aburriendo le estoy soltando el tostonazo algo que por profits no harías porque sabrías que estás perdiendo el tiempo ¿vale? entonces en el coaching por profits que parece que estoy aquí haciendo una promoción del coaching por profits pero simplemente estoy intentando compartir un poco mi visión quiero decir si tú por ejemplo tienes tanta confianza en ti mismo y en la otra persona o incluso has trabajado con otra gente y puedes llegar al extremo y decir oye mira que si tú estabas ganando 40 y no ganas 40 o si te mantienes y ves que mi trabajo ha sido bueno se puede acordar un porcentaje muy pequeño pero como ganes 200 pues entonces es donde yo realmente voy a estar ganando dinero ¿sabes? o si ganas 100 o es decir se puede hacer de muchas maneras lineal, exponencial como cada uno quiera al final yo creo que justo si tú tienes mucha confianza en lo que tú vas a transmitir y en lo tuyo es como más rentabilidad que puedes sacar porque sabes que a esa persona la vas a llevar si pone de su parte entonces sobre el coaching pues un poco eso era un poco mi punto de vista y luego que quiero decir que creo que es súper importante el hecho de que una persona esté encima tuya porque muchas veces más que los conocimientos técnicos lo que necesita es saber que te preocupas por él saber que cuando necesita algo de tiempo pues te puede escribir y vas a estar disponible o le vas a poder ayudar que cuando está falto de confianza pues vas a poder tener una charla con él que cómo se mide eso cuánto vale esa charla qué vale menos que un coaching vale más lo estás haciendo por amistad si no, no lo haces porque no te paga es un poco complicado entonces yo al final o sea llegué a la conclusión de que veía que lo único que para mí tenía sentido si quería trabajar con algo era algo en lo que yo de verdad me ilusionase en lo que confiase en la otra persona y en lo que fuese a full desde el principio sabes diciéndole tú vas a llegar aquí arriba vamos a hacer todo lo posible si tú das el 100% y yo veo que tú respondes a mí no me va a doler dedicarte el tiempo que necesites siempre y cuando pueda y obviamente siempre y cuando la relación sea una relación sana y recíproca en ambas direcciones y veas que la otra persona pues también o sea quiero decir valora tu trabajo un poco sería el resumen sobre el tema de los coach dicho esto al final cada uno es libre de hacer lo que quiera yo tengo varias opiniones en torno a todo eso por ejemplo en lo que es contratar a alguien por horas como tal y quedar pues cada una vez al mes quedamos y vamos viendo el progreso y tal no me gustó demasiado porque me parece que no tienes ningún filtro para evitarte a gente que es una como decirlo pasota digamos en plan que es buena porque es increíble en las mesas pero luego los coaching les sudan la polla completamente entonces yo de repente me veía en un coach en el que la persona llegaba no tenía nada preparado y era venga vamos a improvisar algo y entonces llegaba la hora bueno pues hasta luego nos vemos el mes que viene y es como hombre yo esperaba un poco más de obviamente luego vas cambiando de coach para ir viendo como que cual te puede aportar mucho y entonces yo creo que lo que dices del tema de los profits es como un filtro para quedarte con gente realmente apasionada con el hecho de dar coach ¿no? es como porque por ejemplo yo que sé a mi me encanta dar coach con no soy muy fan de los macro establos de los establos de esos de yo que sé los BBZ los poker me parece que eso para el ecosistema es lo peor que ha podido pasar el hecho de que muchísima gente esté jugando mucho más arriba del dinero que tiene realmente creo que todo iría esclarando de una manera un poquito más gradual sería un poquito mejor y no que de repente alguien pase de 0.25 6 pins a 100 en 3 meses me parece una aberración la verdad o de en caspas a menos eso por ejemplo hay mucho menos backing y yo por ejemplo con esos macro establos no tengo nada de no me gustan nada porque sé de muchos amigos que por ejemplo me han pasado bastante mal sobre todo en spins ya hablo de spins que es lo que conozco que igual están jugando muy alto se acaba el deal con el establo y están no quiero decir bustos pero casi bustos están jugando muy arriba porque se estaban quitando el 50% o lo que sea y no han podido llegar digamos que llegar a hacer banca entonces yo creo que tipos establos pequeños como es que no me gusta llamar el establo lo tuyo es como más es un grupo si un establillo digamos entre amigos y tal creo que es una muy buena forma de filtrar a la gente que tiene pasión pero creo que realmente el goal final es conseguir a un coach que se muera porque tú mejores y que se preocupe porque tú mejores digamos es como el filtro que pones tú para conseguir tener un coach bueno que me vaya a ayudar muchísimo necesito que se preocupe por mí que empatice con mi situación personal económica y todo el rollo y que le de igual darme media hora más y no cobrármela que quiera que sea lo mejor posible digamos justo al final yo creo que se trata también de formar parte del éxito de la otra persona sabes que creo que cuando tú tienes unos beneficios unos intereses que están alineados con los de la otra persona es mucho más sencillo pues que tú te vayas a esforzar más y que te vayas a preocupar mucho más por esa persona también es cierto que yo igual cuando hablo de esto pues hablo más orientado a cash o a torneos desconozco un poco el tema de los spits pero me imagino que era igual pero al final el resumen yo creo que puede haber situaciones y jugadores muy concretos y específicos que quizás necesiten mejorar una parte concreta o que quizás puedan trabajar con alguien y que les explique determinado spot o que les explique a entender el juego de otra manera y que digan vale me ha sido útil soy autosuficiente y soy capaz de seguir por mi cuenta el tema de los coachings es que yo creo que requiere una cantidad de horas enormes que yo por ejemplo cobrando por horas sinceramente no me sentiría del todo bien si le estuviese cobrando horas a esa persona por quizás decirle todo lo que le tenga que decir y entendería que la otra persona pudiese sentir pudiese sentir el hecho de este lleva una hora hablándome de a saber qué tonterías ¿sabes? o a saber de algo que no me está enseñando ningún programa ni me está enseñando manos ni pero es que quizás yo eso lo considero muy importante ¿sabes? para tu formación o para tu mindset o para tu visualización o para tu confianza porque yo me he dado cuenta que al final la gente sobre todo lo que necesitas es que estés muy encima de ellos ¿sabes? que sientan que tú estás detrás que sientan que tú eres su apoyo y que sientan que tú les estás intentando ayudar a tomar las mejores decisiones de ahí que por ejemplo cuando alguien se plantea contratar un coaching o no que es una decisión muy importante a lo largo de tu carrera como jugador o sea que decir podríamos compararlo quizás en el fútbol como cuando tú decides irte a otro equipo hostia no el tenis el famoso entrenador de tenis que está ahí en la grada que se tildan un montón con él claro claro y luego sobre todo yo creo que no hay que tener problema en si algo tú ves que no funciona o algo no estás contento por tanto que sea la persona con la que estás trabajando o por no sé serio que pueda parecer independientemente que tienes que generar una relación de confianza y de bajo mi punto de vista ser lo más sinceros posibles el no tener problema de si a ti lo que estás haciendo no te está gustando decírselo a la otra persona yo creo que la otra persona sí o sea lo debería de entender y si no lo entiende pues ya es su problema pero si a ti quizás por tus cualidades por tus características o por tu modelo de aprendizaje que te funcione mejor ves que no te está llegando lo que la otra persona te dice o que no terminas de entenderle creo que es muy importante también el darse cuenta de esto que al final tú cuando tomas una decisión y más en el póker que tienes bastante independencia sí es cierto que sé que hay algunas escuelas o hay gente que firma contratos y ya es un pelín más complicado más motivo para asegurarte y para pedir muchas referencias de con quién vas a trabajar y hay gente que no mira mucho el tema contratos y demás y es un poco sobre todo en Spins se ha aprovechado mucho la gente de ah sí me dan banca para jugar y ya está no estás pagando realmente tus profit al mes por ese por ese coach mira a ver quién te va a dar coach mira a ver quién todo eso de hecho por eso lo de Ventopoca empezó en 2015 o así cuando era el boom de los macroestablos de Spins que era una locura que tenían rollo a 500 a 500 caballos que los subían pum 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 los subían subían busteaban subían otros tres subían busteaban otros tantos o sea no queda casi ninguno de esa época salvo los que menos han estado bancados digamos entonces a mí en eso sí que me da yo es lo que le dije a Juan en plan yo todo lo que sea o por ejemplo Bedo que ya hablaremos después de esto Bedo coge a unos pupilos obviamente eso es un es completamente normal que te vaya a dar un contrato de o sea que vayáis a hacer un intercambio de profits digamos es lo más rentable para él porque si no va a decir para qué voy a subir a Bicera no limit 40.000 es una tontería pero a mí sí que en Spins creo que se aprovecha muchísimo de eso y por eso ya en la escuela esta yo lo que sí que sé es que la gente en Mentor lo que sé que la gente le encanta es tener su grupo de off topic para poder hablar de sus downs de sus problemas ese tipo de cosas lo estoy vendiendo pero bueno es que lo tienen entonces es así y responder esas dudas diarias en plan podríamos haberlo hecho de solo subir los vídeos y ya está que es mucho más sencillo porque tú subes el vídeo y a la mierda pero sí la gente agradece muchísimo muchísimo cuando ya sea el Descoach esté en Mentor Poker esté en Educa esté donde sea agradece muchísimo ese trato de tener un blog donde expresarse o tener un sitio donde hablar con otros compañeros porque el póker es súper solitario yo salgo a la calle y no hay una persona en tres kilómetros cuadrados que sepa cómo me puedo sentir después de una sesión dura o después de haber ganado lo que sea entonces creo que es muy importante eso que dices y que al final la conclusión es sea por sea por contrato de profit sea por coach sea por escuela sea por lo que sea encontrar a alguien que realmente le encanta enseñar y no lo haga por el dinero como tal sino que la pasión enseñar y eso yo creo que lo ves con la primera hora de audio jungle lo harita lo harita Gracias.